¿Qué es la casas de empeño? Consideramos que unos 15 días pudiéramos ya estar dando cuenta de la celebración de ese convenio, que es un convenio principalmente de colaboración. ¿En qué consiste? En la identificación de objetos, regularmente cuando se denuncia, la persona que denuncia tiene que justificar la preexistencia del objeto que le fue sustraído. Una vez que tenemos nosotros evidencia, podemos con ello, que la evidencia pueden ser fotografías regularmente, podemos ir a las casas de empeño, preponderantemente monte de piedad, y ahí poder identificar los objetos que pudieron haber sido robados. Estamos nosotros en la celebración de un convenio, este convenio es importante porque nos permite acercarnos y permite mayor colaboración de quienes se dedican a recibir objetos en empeño, y nosotros nos permite tener también mayor información respecto de si lo robado o no se encuentra en esos lugares.